Y ahora, un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. No sé si en algún momento te ha preocupado ver cómo gente perversa e impía prospera en este mundo. Mi amigo, recuerda el texto donde Dios dice que Él hace salir el sol para buenos y para malos. Dios es misericordioso. Incluso el hombre puede decir, yo no necesito a Dios para vivir. Pero un día lo necesitarás para vivir eternamente. Quizás dices, no necesito a Dios para vivir en este mundo. Pero cuando te mueras, sólo Dios podrá resucitarte en la primera resurrección. Y quizás un día tarde entenderás que cada segundo de tu vida necesitaste a Dios. En el Salmo 73, el salmista dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Si hoy no entiende por qué prosperan los impíos, no te quedes en el versículo 3. Sigue progresando en tu vida cristiana para entender por qué prosperan aquellos que no creen ni siquiera en Dios. Porque el verso 17 dice, hasta que he entrado en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El fin de aquellos que son impíos. Y el 25 dice, a quien tengo yo en los cielos, sino a ti. El salmo 73, como el salmo 37, trata del conflicto que existe en la mente del que observa, que en esta vida los impíos aparentemente prosperan. Y mientras que persiguen a los justos, aún así les va bien. Pero el salmo 73, se acerca más a la solución del problema que el salmo 37, pues nos lleva más allá de la vida presente, a la gloriosa eternidad, cuando se encontrará respuesta final y plena a la solución de los problemas del hombre, cuando estemos en la presencia de Dios. Este salmo, como en el libro de Job, enseña que se debe tener paciencia con el que duda honestamente. El salmista creía en la justicia de Dios, pero no podía comprender la aplicación de esa justicia a las necesidades humanas. Después de buscar honradamente la solución al problema, se encontró con la luz de una fe triunfante. Si hoy no comprendes la parte de cómo Dios puede bendecir a los malos, recuerda que por más bendiciones terrenales que tengan, las bendiciones celestiales son para los que creen y se entregan a Dios. Por lo tanto, que no te atormente el ver cómo prosperan los impíos, más bien enfócate en ver que tu recompensa no está en esta tierra, sino en el cielo. Aunque hoy puedo ver al impío con arrogancia florecer, un día le veremos también perecer. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.